Tres pececitos se fueron a nadar, el más pequeñito se fue al fondo del mar, vino el tiburón y le dijo, ven acá, no, 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 porque se enoja mi mamá. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan todos toditos? ¿Se acordaron todos toditos, toditos, toditos? Yes, 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 yes. Muy bien, entonces, para poder cantar esta canción. ¿Tú te acordaste? Muy bien. Vamos a ponernos stand-up. Todos toditos, toditos nos vamos a poner stand-up. ¿Listo? Vamos a poner, a ver, yo cómo salgo de aquí. A ver, ¿listo? ¿Quién me puso stand-up? ¿Quién no se ha puesto stand-up? ¿Todos preparadísimos? Leti, ¿no te has puesto stand-up, stand-up? ¿Listo? ¿Todos preparadísimos? Vamos a comenzar con tres pececitos. ¿Listo? Tres pececitos. Tres pececitos y todos cantando. ¿Listo? Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Pero el tiburón le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. Ahora con dos. Ahora con dos. Dos pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino el tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. Muy bien. Ahora uno. Un pececitos se fue a nadar. El pequeñito se fue al fondo del mar. Vino el tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. ¿Listo? Muy bien. Ahora todos toditos, toditos vamos a bailar con la canción. ¿Listo? Los voy a poner la canción y quiero ver a todos toditos, toditos bailando. ¿Listo? ¿Todos estamos viendo la pantallita? Yes, yes, yes. No, no, no. Yes, yes, yes. Very good. One, two, and three. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino el tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino el tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. Un pececito se fue a nadar. El pequeñito se fue al fondo del mar. Vino el tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino el tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino el tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. Vino el tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. Muy bien, very good. ¿Sí vieron esos pececitos todos bonitos que estaban bailando y que estaban? A ver, yo voy a entrar aquí en la silla. Muy bien, todos, everyone, sit down. Sit down, sit down, sit down. Ok, todos estamos sit down. Nos vamos a sentar, vamos a sentar. ¿Cuántos pececitos habían al principio? ¿Cuántos son esos? Tres. Tres, very good. ¿Y quién le decía que vinieran hasta acá? Que se fueran con él. El tiburón. ¡Ay, ese tiburón malvado! ¿Y qué les decía a los pececitos al tiburón? No, 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 no. ¿Por qué se enoja a mí? Mamá. Mamá, muy bien. Resulta que este es el pequeñito, el pececito más pequeñito, ¿cierto? Este es el pececito más pequeñito, más pequeñito, el que se va a ir a nadar debajo, bien, bien al fondo del mar, ¿cierto? Y como los pececitos que yo les presenté, este todavía no tiene colorcitos. ¿Ustedes le están viendo colorcitos? No. No, ¿cierto? No tienen colorcitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a poner colorcitos usando nuestro hisopo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestro hisopo lo vamos a usar como si fuera nuestro pincel. Pero este pincel solamente va a poner puntitos, 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 ¿listo? Puntitos, puntitos, puntitos. Vamos a comenzar a decorar todos, toditos, toditos, la colita del pez. ¿Listo? Vamos a decorar la colita del pez. ¿Listo? La colita del pez. Vamos a decorar todos, toditos, toditos, la colita de nuestro pecito, pececito, poniendo muchos, muchos puntitos. Seguiditos, 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 ¿listo? Seguiditos, seguiditos, seguiditos. ¿Dónde estará mi pececito? Por aquí. Por aquí está mi pececito. ¿Listo? Entonces, aquí tengo mi pececito, voy a coger mi hisopo, lo voy a untar de pinturita del color que ustedes quieran, ¿listo? Y voy a comenzar a decorarlo, a decorarlo con muchos puntitos, con muchos puntitos, ¿listo? Con muchos puntitos, muchos puntitos. Seguiditos, seguiditos, seguiditos. Estos están muy pequeños. ¿Señora? ¿Señora? Yo estaba haciendo así. ¿Listo? Y los moví a unir para que se vuelva más de tanto. Más pegaditos, seguiditos, seguiditos. Sí, lo puedes hacer seguiditos, seguiditos. Pero lo vamos a hacer así, puntitos. Entonces, levanto, pongo el hisopo. Levanto, pongo el hisopo, levanto, pongo el hisopo, levanto, pongo el hisopo, levanto, pongo el hisopo. Espérame un momento. Muy bien. ¿Listo? Puntitos, puntitos. Levanto y pongo el hisopo. ¿Listo? Sí, ya se me acabó la pintura de mi hisopo, recargo en la tapita hasta decorar toda la colita de mi pececito. Así como lo hice yo en pantalla. ¿Listo? ¿Ya terminaste? Espérame que yo no los veo. Espérame que yo no los estoy viendo. A ver. Muy bien. Puntitos, puntitos, puntitos. Muy bien, Gaby. Excelente. Listo. Puntitos, puntitos, puntitos. Listo. Muchos, muchos, muchos puntitos. Listo. Muy bien. Very good. Déjenme ver la colita de ese pececito. ¿Cómo les quedó hermoso? Muy bien. Muchos puntitos, puntitos, puntitos. Ahora, vamos a decorar el cuerpito. Vamos a decorar el cuerpito. Resulta que el cuerpito de nuestro pez se divide en cuatro partecitas. Cada partecita lo vamos a decorar de un color diferente. ¿Listo? Entonces, vamos con... Por favor. Listo. Entonces, vamos a buscar nuestro hisopo. Listo. Vamos a buscar nuestro hisopo. Y vamos a comenzar a decorar la primera partecita del cuerpo de nuestro pez. ¿Listo? La primera partecita del cuerpo de nuestro pez. ¿Listo? Entonces, pongo hisopo, pongo hisopo, pongo hisopo, pongo hisopo. Muchos puntitos. ¿Listo? Muchos puntitos, muchos puntitos. ¿Listo? Voy a comenzar. Muchos, 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 muchos puntitos. ¿Listo? Decorando el cuerpito de nuestro pececito. ¿Listo? Voy a conjuntos. ¿Listo? Puntitos. Son puntitos, puntitos, puntitos. ¿Listo? Para los pofés. Así como estás haciendo. Así, mira. Así como lo estoy haciendo. Que se noten los puntitos. ¿Listo? Que se noten los puntitos. ¿Listo? Que se noten los puntitos. Puntitos, puntitos. Puntitos, puntitos, puntitos. Eso, puntitos, puntitos, puntitos. Cogemos nuestro hisopo como si estuviéramos cogiendo el lápiz. Recuerden. ¿Listo, Danita? Yes, yes, yes. ¿Me dejas ver? Muy bien. Vamos ahora a seguir con la siguiente parte. ¿Listo? Con la siguiente parte de nuestro pececito. Ya tenemos la colita y la primera parte del cuerpo. Ahora vamos a decorar la segunda parte del cuerpito de nuestro pececito. ¿Listo? La segunda, la segunda. Pueden escoger el mismo color o pueden cambiar de color como ustedes quieran. ¿Listo? Como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Todo el brazo. Todo el brazo. ¿Listo? La segunda partecita del cuerpito de nuestro pez. Puntitos. Puntitos, puntitos, puntitos. ¿Listo? Puntitos, puntitos, puntitos. Muchos, muchos puntitos. Aquí yo los veo. Puntitos, puntitos, puntitos. ¿Listo? No le van a pintar la aleta todavía. Son solamente el cuerpito. El cuerpito de nuestro pez. ¿Listo? El cuerpito de nuestro pez. ¿Listo? Eso, despacio. Miren dónde están poniendo la pintura. Que no se vayan a salir. Que no vayan a colorear por allá. El nombre. ¿Listo? Solamente esta partecita del cuerpito. ¿Todos la tenemos? Muy bien, Juanca. Very good. Puntitos, puntitos, puntitos. ¿Listo? Despacio. Uno por uno. Uno por uno. Despacio, despacio, despacio. No tenemos prisa. ¿Listo? ¿Listo? Sí. ¿Me haces un tome? ¿Me haces un cargador, por favor? El hoy de hoy no solo la hora. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya todos decoramos la segunda parte del cuerpito de nuestro pececito? Sí, sí, sí. Yes, yes, yes. Muy bien. Ahora vamos con la tercera parte. Vamos a decorar la tercera parte del cuerpito de nuestro pececito. ¿Puedes? Vamos con el rojo y el amarillo para que se alcance. Entonces, vamos a decorar el cuerpito, la otra partecita del cuerpito de nuestro pece, despacio. Miren, la teacher no lo está haciendo rápido La teacher lo está haciendo lento Lo está haciendo despacio Para poder decorar todo, todo, todito Realizando puntitos, puntitos, puntitos Porque tú ya eres más grande que ellos Tú tienes cuatro años más de que ellos ¿Listo? Sí, bueno El cuerpito, el cuerpito, el cuerpito de nuestro pececito ¿Listo? Recuerden, no vamos a pintar la aleta de nuestro pez La aleta de nuestro pez todavía no se la pintamos ¿Listo? Todavía no se la pintamos Debajo de la aletica está otra parte del cuerpito de nuestro pez Tanita, todos nos estamos escuchando Muy bien, very good ¿Listo? Espérame que llegó otra amiga ¿Listo? Me avisan cuando terminen la tercera partecita del cuerpito de nuestro pececito ¿Listo? 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 ya todos terminamos la tercera partecita de nuestro pececito yes, yes, yes muy bien, entonces vamos a decorar las tres vamos a decorar las tres aleticas que tiene nuestro pececito, nuestro pececito tiene tres aleticas, uno arriba, uno a los lados y otro abajo con la misma pintura vamos a decorar esas tres aletitas, ¿listo? con la misma pintura vamos a decorar esas tres aletitas, buenas tardes Ana buenas tardes Anitta Ana, ¿estás por ahí Anitta? hola Anitta Anitta, vamos a buscar tu pececito tus hisopos y tu pintura ¿listo? busca tu pececito tus hisopos y tu pintura ¿listo? me avisas cuando las tengas para decirte qué tienes que hacer ¿ya las tienes Anama? ¿tampoco he visto las aleticas? ¿listo? las aleticas las aleticas la aletica que está arriba la aletica que está al ladito y la aletica que está abajito del cuerpo de nuestro pececito ¿listo? puntitos, puntitos, puntitos a ustedes les debe estar quedando mucho más hermosa porque lo están haciendo ustedes ¿cuál es este? ¿listo? yo aquí arreglo que se me borró aquí lo que había hecho ¿listo? ¿listo? ya ahora las aletas estas las aletas la de arriba la de aquí y la de abajo ¿listo? puedes mezclar tengo otra pintura otro color verde aquí tengo blanco y negro ¿otro verde más clarito? mucho mejor ¿listo? pon aquí las tapas aquí unas pinturas acá para que más se te vayan a regar ¿listo? Anita con tu pinturita y tu hisopo vamos a poner vamos a decorar nuestro pececito colocando muchos muchos puntitos puntitos pongo hisopo levanto hisopo pongo hisopo levanto hisopo pongo hisopo levanto hisopo pongo hisopo levanto hisopo ¿listo? muchos puntitos muchos puntitos Anita está muy bien Gabi uy me ganaste Gabi very good muy bien very good Gabi excelente muy bien Juanca ¿cómo vas Dana Tommy Ana Juanpice ya terminaste me dejas ver a ver ¿cómo te quedó? uy te me adelantaste Tomás tienes que seguir las indicaciones ahí lo estás haciendo pero no te me adelantes ¿listo? Leti ¿cómo vas? listo no te me adelantes Tommy no te me adelantes listo estamos aquí mira la teacher va ahí todos vamos en el mismo en el mismo lugar en el mismo lugar que todo ¿listo? no te puedes adelantar listo espere porque a mí se me borró lo que tenía acá listo muy bien Leti dime Dime Anita esta mi hermana está poniendo música está poniendo música bueno mi Pris entonces ahora vamos a colorear la carita esa carita de nuestro hermoso pez listo vamos a decorar la carita la carita de nuestro hermoso pececito ¿listo? yo ya la pinté tú ya la pintaste no te digo que te me adelantaste y ahora te toca esperar a que los demás amiguitos terminen para que tú profesor por todo profesor por todo lo por pintura seguimos con pintura aquí vamos a seguir todo todo todito todito con pinturita ¿listo? todito 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 con pinturita ¿listo? usando nuestros hisopos ¿listo? muy bien very good ahora la carita la carita de nuestro pececito ¿listo? 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 con mucho cuidado recuerden 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 lo hacemos despacio ¿listo? lo hacemos super 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 despacio con pinturita todo amor lo vamos a hacer con pinturita ¿listo? con nuestros hisopos y nuestra pinturita ¿listo? todo hasta la boquita la boca dime ¿quieres asusate mi hermano está poniendo música? ya lo hace el puntico no vamos con nuestro hisopo y nuestra pinturita a decorar nuestro pececito pofe dime ¿quieres asusate mi hermano está poniendo música? sí tu hermanita está poniendo música así me dijiste asusate está poniendo toda una su canción favorita ¿estás poniendo su canción favorita? ah bueno cuando muy bien cuando terminemos de decorar el pececito tú también puedes poner tu canción favorita ¿listo? no este no puedo puntitos puntitos sí muchos puntitos 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 así como lo estoy haciendo yo y lo ves en pantallita ¿sí lo estás viendo en pantallita Ana? este mi papá hijo te teníamos que llevar a llevar a a paula de mis antes son muchos puntitos dime ya todos terminamos la carita y quién le ganó a la teacher la teacher hasta ahora está terminando yo primero tú terminaste primero ¿listo? ¿lo hiciste Gaby? ¿lo hiciste? ¿lo hiciste? eso decoramos bien bien hermosa esa carita de nuestro pececito ¿listo? muy bien con mucho cuidado solamente la carita el ojito no se lo vamos a pintar ¿listo? el ojito no se lo vamos a pintar ¿listo? el ojito no se lo pintamos ¿listo? ¿listo? ¡muy bien! very good muy bien Tommy lo estás haciendo espérame un momentico vas a soplar sopla 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 ¿listo? ¿por qué así? ojito si son los talleres listo listo muy bien me avisan cuando ya todos hayan terminado ¿listo? yo ya terminé terminé el pececito muy bien resulta que nuestro pececito nuestro pececito está botando está expulsando unas burbujitas las burbujitas que este pececito son de agua ¿listo? entonces vamos a hacer esas burbujitas como si fueran de agua para eso vamos a ver si todos tenemos azul blue ¿todos tienen azul blue? ¿en casita? yo sí ¿tú sí? y también yo tengo una pintura lola ¿tú tienes pintura azul? tú tienes pintura eso es muy bien vamos a vamos a hacer nuestras burbujitas de agua con nuestra pinturita azul pero esta vez los puntitos oye esta vez los puntitos van a ir en cada uno de los puntitos que aparecen ahí ¿listo? puntito 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 oye señora en este como mi azul blue está duro está duro tu azul blue y tu hermana te puede colaborar a abrirlo ¿listo? los vamos a poner así ¿listo? alrededor ¿listo? ¿listo? los vamos a poner así alrededor ¿listo? alrededor 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 está poniendo ese puntito pero vamos a decorar ¿listo? alrededor alrededor es decir donde están las líneas punteaditas nosotros vamos a poner la pintura ¿listo? vamos a poner la pintura para crear las burbujitas de agua que está creando nuestro pececito ¿listo? esas burbujitas de agua que está creando nuestro pececito esto nosotros nos toca de otro color porque no tenemos de blanco bueno si blanco ¿listo? y así creamos nuestras burbujitas de agua ¿ya todos lo hicimos? yes 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 no 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 yes 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 muy bien me van a dejar ver esos pececitos pequeñitos que se quieren ir al fondo del mar wow Juanca excelente mira que hermoso Tommy ¿qué pasó con esa primera burbuja Tommy? esa primera burbuja está recargada en agua oh 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 listo muy bien Juanca me vas a esperar un momentico porque los demás amiguitos todavía lo están haciendo ¿listo? me vas a esperar un poquito porque fuiste el number one fuiste el primero ¿listo? listo Tommy también me vas a esperar un momentico y van a soplar a soplar a soplar a soplar ay muy bien vamos a mientras que los demás terminan vamos a colocarle el nombrecito toca ponerle el nombre Juanca tú ya le pusiste el nombre no es a que metan el pececito en la carpeta de tu hermana en la carpeta de trabajos de tu hermana toca ponerle ese nombrecito ese primer nombre que nosotros ya sabemos escribir eso es el primer nombrecito que nosotros es muy bien Leti very good Leti muy bien princes lo hiciste super 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 bien vas a escribirle tu nombrecito tú ya sabes escribir tu nombrecita le vas a escribir tu nombrecita a la hojita ¿listo? los hisopos los vamos a ir dejando a un ladito para que no nos pinten toda la mesa no nos pinten porque la pintura está moja mi hermana puso otra mojita de sa sa satia todo uno la fina bueno mirana pero déjame ver tu pececito dana uy ¿dónde estará tu pececito dana? por la ratita ay ¿qué pasó? no están los puntitos dana por la ratita es que paga mi no sepa es que paga sí pero es que paga lo mía tenemos que tenemos que suavecito 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 recuerda que yo dije puntitos recuerda que yo dije puntitos anita no nos podemos ir más allá de las indicaciones de la teacher ¿listo?